Vamos a ver el tema aquí, división, división, división de segmentos, ¿sí? Primera, uno, punto, división, 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 divis nueve partes partes nueve partes iguales nueve partes iguales, punto y dos, acá, punto dos y por medio por medio por medio de un triángulo por medio del triángulo por medio del triángulo equilátero equilátero por medio del triángulo equilátero por medio del triángulo equilátero dividir 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 un segmento un segmento un segmento un segmento por medio del triángulo equilátero dividir un segmento AB AB madre en ocho partes en ocho partes en ocho partes en ocho partes conmigo conmigo el segmento el segmento el segmento el segmento PQ PQ punto PQ 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 Ya, trazamos una línea en la parte inferior, la partecita de abajo, trazamos, trazamos, una línea A, B, de cualquier medida. Ya, ahí puede ser. Aquí tenemos el punto A y el punto B. Punto A, punto B. Y desde el punto A va a salir una línea inclinada, con cualquier abertura. Desde el punto A va a salir una línea inclinada, con cualquier abertura, ¿no? Entonces, trazamos una línea inclinada, con cualquier abertura. Hay una línea, esa línea, en nueve partes. Nueve partes, esa línea. Nueve partes, ¿no? Entonces, un líquido. A ver. Una. 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 ¿Vuelve? Sí. A ver. ¿Ocho parques, no? ¿Vuelve? Dos. Dos. Tres. Tienes, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho y nueve partes, ¿no? Ya, nueve partes. Entonces, denumeramos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ya. Este debe ser el punto c, ¿no? Este es el punto c. Este es el punto c. Y también es el punto nueve. ¿Sí? Ya. Este es el punto a. Y también es el punto c. Este. C. ¿Estamos? Ya. Ahora sí, vamos a utilizar dos escuadras. Aquí tengo las dos escuadras. Esta es de cuarenta y cinco y esta es de treinta grados. ¿Estamos? Ya. Le vamos a ubicar esta regla, este lado de aquí. Este lado le voy a ubicar aquí, en esta línea. Y esta regla me va a servir para ir deslizando y ir pasando estos puntos a la horizontal, ¿no? Entonces va moviéndose en este sentido. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Ah, bien. ¿Quiere la verdad? Venga, ¿quiere hacerse jamás? Venga. ¿Qué quiero? Venga. Venga, ayúdame. Por aquí. Aquí. Ya, ahí estamos, ¿no? Vamos a coger esta línea. En esta línea de acá, esta regla, vamos a unir. Entonces, vamos a unir, ¿no? El punto uno, deslizamos. El punto dos. A ver, un ratito ahí. Contén la lámpara. Desde la lámpara. Hacia la lámpara en los dos. Ya. Vamos a ir trasladando todos estos puntos a la horizontal, ¿no? Entonces, seguimos con la siguiente. Entonces, unirco. Y trazamos. 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 Vamos a ir trasladando. Vamos a ir trasladando. Pues, trazamos todas estas líneas con dos escuadras. Con las dos escuadras, ¿no? Vamos con esta línea. Vamos a ir trasladando. Entonces, vamos uniendo todos los puntos, ¿no? Todos los puntos. Y el número. Listo. Gracias. Todos los puntos que están acá arriba, en la partecita de abajo. Única. El punto uno. Y recuerda que es una subida. La subida es una subida. Y ya nos dice. Uno. Prima. Dos. Dos. Prima. Tres. Prima. Cuatro. Prima. Cinco. Prima. Seis. Prima. Siete. Prima. Ocho. Y nueve. Nueve. Ya. Tenemos el nariz. Debe. Vamos con el segundo. Ya. Vamos con el segundo. Vamos con el segundo. Tracemos una línea. B. Una línea. A. Vamos a tratar una línea. Vamos con el segundo. Segunda línea. A. A. B. B. Línea. A, B. Pon el compás. Pon el compás. Punta la línea. compás en el punto A. Y lápiz de compás en el punto B. Ok. Punto A. Y punto B, ¿no? Ya. Voy a hacer por aquí nomás para que no estén abriendo mucho el compás, ya. Por ahí nomás. Entonces, el B viene ahí, ¿no? Punto B. Punto B. Aquí está el punto B. Lo contrario, del B al punto A. Del B al punto A. Punto en compás, el del B y el punto. Y trazamos un alto. Un alto. Ya. Estamos en alto para la venta. Punto. Punto C. Tenemos el punto C. Unimos A con C y B con C. Vamos todos. A con C y B con C. Y vamos A con C, A con C, A con C y C con B. C con B. C con B. C con B. Unimos C con B. Vamos a dividir esta base de en ocho partes iguales, ¿No? Entonces, para ello, tengo que medir, ¿Cuánto es lo que tiene? El dibujo siempre se relaciona con las matemáticas, ¿No? Entonces, vamos a, ya, cincuenta y dos tiene, en mi caso tiene cincuenta y dos, ¿No? Aquí le voy a poner, cincuenta y dos, cincuenta y dos, en mi caso. Vamos a dividir, vamos a dividir para ocho. Ocho por cinco, cuarenta. Ocho por seis, cuarenta y ocho, ¿No? ¿Sí? Ocho por seis, cuarenta y ocho me sobra. Cuatro, ¿Sí? ¿Estamos? Eh, decimales. Cero, ¿Cómo? ¿Cierto? Cinco por ocho, cuarenta, cuarenta, seis coma cinco. Acá. Bueno, entonces, vamos. Seis coma cinco. A ver. Tengo una parte. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Ya, ahí está. Una, dos, tres, cuatro. Sí, 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 sí. Ya lo voy a enumerar. Usted puede hacer con un centímetro, si es que sea. Con un centímetro para que no esté haciendo esta división. Con un centímetro. Ya. Entonces, uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Este B. También es ocho. ¿No? Este B es ocho. Ocho. Y este A también es cero. ¿No? Cero. Vamos a abrir todos estos puntos al punto cero. Al punto cero. Vamos a abrir, ¿no? Entonces, todos los últimos al punto cero. Tres. Punto cero. Todos los puntos al punto cero. Todos los puntitos al punto cero. Todos los puntos al punto cero. Todos los puntos al punto cero. Al punto cero. Ahí está. ¿Qué es el segmento? El segmento PQ. Dado. O sea, debemos tener una medida. Una línea PQ. Cualquiera. Entonces, le voy a poner aquí. A un ladito. La línea PQ. Ahí. La línea PQ. Ahí. Ahí. Está durando. Ahí. Esta línea. Esta línea es la PQ. PQ. Esa es la línea PQ. Ahora el compás. Tomamos esa medida. Ya. Le tomo esta medida. Eq. Y ubicamos acá. Punta del compás. En el punto cero. Ya tomada la medida. Tengo. La ubico acá. Punta del compás. Punta del compás. Punta del compás. Y hacemos este. Arquitra. Punta del compás. y le vamos a unir que es esta ahí está este es todo este es todo ¿sí? 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 ¿sí?